4. Leyes de divorcio. La esposa solo puede divorciarse por medio de un escrito, un documento que debe llegar a sus manos. Este escrito es lo que se llama el Get, carta de divorcio. Hay 10 cosas esenciales prescriptas por la Torah para efectuar un divorcio y la primera es el marido ha de divorciarse voluntariamente. La segunda ha de divorciarse por medio de un escrito y no de ninguna otra manera. El tercero, el escrito ha de decir sobre el divorcio que él da a su mujer y que la separa también de sus bienes. La cuarta debe expresar la idea de la separación entre él y ella. Quinto, debe estar dirigido expresamente a nombre de ella. Sexto, una vez escrito no debe requerir ningún otro paso salvo el de entregárselo a ella. Séptimo, debe ser entregado a ella. Octavo, debe entregársele en presencia de dos testigos como mínimos. Noveno, debe entregársele en calidad de carta de divorcio. Y décimo, debe ser el marido o un enviado del marido quien se lo entregue. Los restantes requisitos del Get, como la fecha y la firma de los testigos, etcétera, son de origen rabínico. ¿Cómo se sabe que esos diez requisitos son exigidos por la Torah? Porque está escrito, si ella no le agradare, le escribirá carta de divorcio, se la entregará en su mano y la enviará de su casa. Si no le agradare, enseña que no le da divorcio más que por su voluntad. Si se divorciase contra su voluntad, el divorcio no sería válido. Pero la mujer se divorcia ya sea por su voluntad o contra la voluntad de ella. Dice que escribirá un documento, enseña que necesariamente debe divorciarse por escrito. Escribirá que debe ser a su nombre, carta de divorcio, que ha de ser algo que se pare entre ellos, de manera que él no conserve dominio sobre ella. Si la separación entre ambos aún no se ha producido, no hay divorcio, como ya se ha explicado. La entregará en su mano. Enseña que la mujer no está divorciada hasta que recibe el Get en su mano o en mano de su enviado o en el lugar en que vive. Todo lo cual se considera legalmente como su propio mano, como ya se ha explicado. La enviará indica que el asunto del Get debe ser que él la aparte a ella de sí y no que se aparte de sí mismo a de ella. Si, por ejemplo, le escribe, eres repudiada, eres divorciada, quedas en poder de ti misma, eres libre de casarte con todo hombre y cosas por el estilo, esa mujer queda divorciada. Lo esencial también es la fórmula, eres libre para casarte con todo otro hombre. Pero si le escribes, no soy tu marido, no soy tu cónyuge, no soy tu hombre, eso no es divorcio válido. Pues está escrito, la enviará, ella debe enviarse hacia otra, queda libre. Y no que se envíe a sí mismo. Semejantemente, si uno le escribe a su esposa, eres libre, no es divorcio válido. La expresión de la Torah y la enviará de su casa, no significa que el divorcio esté inconcluso hasta que ella salga de su casa. Sino que en cuanto llega a sus manos el yed, se completa su divorcio, aunque todavía esté en su casa. ¿Cómo sabemos que ha de entregárselo en calidad de divorcio? Porque está escrito carta de divorcio, la entregará en su mano. Es decir, que se la dé en calidad de carta de divorcio. Pero si se la entrega como si fuera un compromiso de pago o una mezuzah, o la pone en su mano mientras ella duerme, de manera que al despertar la encuentre en su mano, no es divorcio válido. Sin embargo, si después le dice, aquí está tu divorcio, es divorcio válido. Si un hombre dice a los testigos, miren cómo le doy el divorcio a mi esposa. Pero a la mujer le dicen, guarda este compromiso de pago, es válido. Pues comunicó a los testigos que la entrega en calidad de divorcio. Y si a ella le habló de su compromiso de pago, fue porque se sintió embarazado, en su presencia tuvo vergüenza o está acobardado. Pero es necesario que al entregar el get, el marido, que se divorcia, diga, este es tu get, o aquí está tu get, o cosa por el estilo. Si lo entregó en sus manos sin decir nada, es un get descalificado. Esto se aplica al caso en que no estaba hablando con ella del tema del divorcio. Pero si estaba hablando de su divorcio y tomando el get, lo puso en sus manos, es decir, nada, es un divorcio válido. Es disposición rabínica que los testigos firmen el get en previsión de que éste le será entregado a la mujer ante dos hombres que luego mueran. Con lo cual, el documento en sus manos no tendrá más valor que un trozo de arcilla, pues no tendría testigos. Por eso establecieron que presentarán testimonio desde el mismo get. Pero aunque los testigos estén incluidos en el documento mediante sus firmas, debe entregárselo en presencia de dos personas, ya sean las mismas que firmaron como testigos u otras dos. Porque el testimonio principal en materia de divorcio es el de quienes presencian la entrega. Los testigos que firman un get deben saber leer y firmar. Si no saben leer, se les lee y ellos firman. Con tal que conozcan el lenguaje del get. La expresión, vamos a revertir aquí. Baruch Hashem, le hola, amén, veamén. Continuamos el próximo encuentro.